Hola, muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Plants vs Zombies 2. Y atención porque hay novedades. ¿Y qué novedades? Nueva planta, lanzáis antes sombrío. Muchos de vosotros pedíais novedades, nuevas plantas que no fueran mentas, que no fueran plantas premium. Y aquí tenemos algo por el estilo. Planta, lanzáis antes sombrío de tiempo limitado. Así que todos a partir de ya a jugar. Y es que, como veis ahí he explicado, vacaciones de verano del lanzáis antes sombrío. Desbloquea al lanzáis antes sombrío recogiendo paquetes de semillas en misión épica, fiesta de piñata, ofertas en la tienda y seguimiento de piñatas de tiempos modernos. Hay misión épica, se pueden conseguir 50 semillas. Creo que para ahora lo vamos a ver, para desbloquear lanzáis antes sombrío se necesitan 250 semillas. Así que, haciendo todo esto, se pueden conseguir semillas también. Es la semana en modo batalla de lanzáis antes sombrío. Así que me imagino que ahí también se podrán conseguir semillas nosotros. Vamos al lío. Espero, por cierto, que apoyéis este vídeo. Con un fuerte like vamos a hacer 3 niveles de la misión épica del lanzáis antes sombrío. Y en otro vídeo haremos 3 niveles más. Son un total de 6 antes de nada. Vamos al almanaque porque hay el lanzáis antes sombrío. Está al final de todo. Ahí lo vemos. Lanzáis antes sombrío. Reúne 250 paquetes de semillas para desbloquear. Tengo 9 semillas que les he conseguido en las fiestas piñatas. Y vamos a leer un poco sus características. Coste de sol es 125. Recarga 5 segundos. No está nada mal. Dureza 300. Daño 70. Poderes de nutrientes. Daño. Bueno, poquito. Y vemos. Especial. Tragos potenciados. Veremos cómo actúa. No lo sé. Los lanzáis antes sombrío son plantas sombríes que disparan guisantes oscuros a los zombies. Especial. Lanza rayos perforantes y ralentizadores cuando está potenciado. Vale, ralentiza a los zombies y rayos perforantes. O sea, afecta más de un zombie. Puff. Dice el lanzáis antes sombrío. Mientras escupe algo parecido a un guisante oscuro hacia un zombie a distancia. Puff. Resopla el zombie con evidente sorpresa. Sin máscara tensión entre los dos. Las descripciones son muy buenas. Es de lo que más me gusta del juego. Y, como veis, 250 semillas. Me gusta esta forma de desbloquear nuevas plantas. Que no sea tan fácil. Solo pasarse un nivel. Necesitamos semillas. Y se consiguen jugando. Y tendremos que jugar bastante para conseguir esas semillas. Ojalá todas las plantas se pudieran conseguir así. Las plantas premium. Las plantas no premium. Se pudieran conseguir jugando. Solo con jugando. Aunque sea mucho tiempo. Pero, jugando. Ojalá todas las plantas se pudieran conseguir. Y tiene el símbolo. Y lo hemos visto en la descripción. De las plantas. Junto flor lunar. Lanzadora oscura. Ahí lo vemos. Sombraseta. Sola nacea. Y siniestrosa. Pues tiene el mismo símbolo. Al ser. Naceisante sombrío. Me imagino que se potenciará. Con flor lunar. ¿Sí? Se tendría que. En teoría. En teoría tiene el mismo simbolito. Y al ser sombrío. Se tendría que potenciar. Así que. Interesante. Este punto. Esta nueva forma de conseguir. Plantas. Muy contento. La verdad. Así que. Vamos directos al lío. Vamos directos a la misión épica. Que ganas. Mira. Aquí tenemos. Prueba. Partida gratis. En batallas. Que por cierto. Eso ya lo explicaré. Mañana será. Cuando. Suba el vídeo. De batallas. He tenido problemas en batallas. He actualizado. La tablet. Y. Porque tenía una versión antigua. Y muchos juegos no me iban. Y. Se me ha reinicido. En modo batallas. Estoy en la última liga. Da mucha. Mucha rabia. Eso. Pero bueno. Yo prefería bajar ligas. Para que las recompensas. Fueran muy fáciles de conseguir. Y escalar posiciones. Y conseguir más caramelos. Aunque. Espero pronto subir. A la última liga. De nuevo. Empezando de cero. Pero. Eso ya es otro tema. Nosotros. Nos dedicamos. Misión épica. Semillas premium. Lanceisante sombrío. Juega con lanceisante sombrío. Y gana 50 paquetes de semillas de lanceisante sombrío. 6 niveles. Ojo. Misión épica de 15 días. Eso nos hace pensar que lanceisante sombrío. Solo tendremos 15 días. Dos semanas. Para conseguirlo. Nos podemos dar prisa a jugar. Como locos. Como nunca lo hemos hecho antes. Así que. Vamos a conseguir estas 50 semillas. Que ya habremos conseguido una parte importante. A ver. Que nos expliquen el funcionamiento. Vale. Tenemos al lanceisante sombrío ahí. Primera fila. Lo tendremos que proteger. Y vale. Nos sale a nivel 1. Bueno. Para conseguir las semillas ya ni os digo. Para subir de nivel. A ver por donde vienen los zombies. Nos esperamos. Vale. Me lo van. Ah. Se esconde. Que bueno. Vale. Vamos a plantar por todos los sitios. Se esconde. Uuuu. Y lo traga. Tío. Ulo. Es como una zampalga. Ulo. Tío. Como una sinestrosa. Que bueno. Tío. Como una sinestrosa. Pero que lanza. Eh. Guisantes. Bueno. Nosotros. Intentemos que no se los trague. Que. Los reviente. Hace de guisantes sombríos. Pero si no se puede. Da igual. Como último recurso. Se los. Lleva hacia abajo. Eh. Pues nadie va a quedar vivo. Pues. Si yo no voy a quedar vivo. Tú tampoco. Ese sería el lema. Vale. Cuidado. Ahora lo vamos a ver. Como se los va a llevar abajo. Se esconde. Que bueno. Tío. Este. Estabilidad. Vale. Se lo lleva hacia abajo. Que bueno. Tío. Que bueno. Tío. Como me gusta. Venga. Pero cuidado. Que vienen muchos. Eh. No siempre podremos hacer este truco. Vamos a poner más aquí. Vale. Eh. Podríamos utilizar. El nutriente. A ver. Vale. Que ha lanzado como una nube tóxica. Vale. Y la ha reventado un poco. Vamos a poner más aquí. Lanzaisante. Rápido. Tenemos que cargarnos uno. Vale. Venga. 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 Nos lo cargamos. Nos lo cargamos. Perfecto. Vamos a poner más lanzaisantes aquí. Venga. Sobre todo la parte de abajo. Es donde estamos sufriendo más. En temas de lanzaisantes. Así que vamos a poner más aquí. Venga. 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 Vamos a sufrir. Así que vamos a lanzar ahí. Un super lanzaisantes. Perfecto. Sombrío. Venga. Vete hacia abajo. Vámonos. Perfecto. Cuidado que se traba. Cuidado que se traba. Ahí estamos. Vale. Perfecto. Seguimos. Se ha trabao. Pero seguimos hacia adelante. Madre mía. No puede. La tablet con tantos lanzaisantes. Vamos. Que aquí tenemos este que nos va a ayudar. No. No. Ahí deberíamos haber gastado el nutriente en otro sitio. Pero bueno. Nosotros vamos al lío. Venga. Que podemos aguantar perfectamente. Podemos aguantar perfectamente. Vamos arriba. Que es donde tenemos más problemas. Poquito a poco. Poquito a poco. Vamos a poner más artillería aquí también. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Vamos a poner aquí otro. A ver lo que revienta. Bueno. Revienta un poquito. No demasiado. Está a nivel 1. Todo hay que decirlo. Cuidado que ahí vienen muchos. Vienen muchos zombiditos. Tenemos que poner artillería. Porque si no tendremos tantos lanzaisantes. Para machacar. Cuidado. Cuidado. Vale. Vamos eliminando. Venga. 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 No tenemos nutrientes. No tenemos nutrientes. Así que vamos a poner los lanzaisantes aquí. Muy bien. Muy bien. Ahí otro. Venga. Ahora vamos a esperar. Un poquitín. Ahí estamos. Perfecto. Venga. Bueno. Situación controlada. Suerte que tenemos. Ojo. Yo pensaba que era la última oleada. Madre mía. No estaba tan controlada. De hecho. Necesitamos nutrientes. Rápido. Rápido. Vamos a regenerar posiciones. Pequeño respiro antes de la oleada final. Vamos a poner ahí. Más artillería. Más artillería. Venga. 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 Necesitaríamos más potencia de ataque. Más potencia de ataque. Vamos a poner ahí. Venga. Rápido. 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 Que vienen muchos. Vienen demasiados. Vienen demasiados. Y ese es el problema. Que le veo yo. Vienen en grandes oleadas. Pero bueno. En teoría. Tenemos que superar el nivel fácilmente. Sobre todo por abajo. Es donde tenemos más problemas. Ahí lo tenemos. Venga. 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 Situación controlada. Vamos consiguiendo solecillos. Vamos parando un poquito ahí. Todo lo que se mueve. Perfecto. Tenemos un nutriente. Vale. Nos vienen más zombiditos por abajo. Madre mía. Qué pesaditos que son. ¿No? Qué pesaditos que son. Uf. Venga. 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 Cuidado. Cuidado que se va. Cuidado que se va. El zombidito ese. Ojo. Vale. Ojo. 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 Desaparece del mapa. Vale. Venga. Quedan dos. Quedan dos. Y. Atención. Cae el último. No. Ah. Lo quería tragar. Tío. Bueno. Nivel superado. Primer nivel. De la misión de. Lanzas y dantes obrío. Superado. Nivel. Bueno. Facilitos. Nos ponen. Más o menos. En. En. Terreno. Las habilidades. Lanzas y dantes obrío. Nos quedaba. Un nutriente. Así que. Nos vamos directos. Al nivel dos. ¿Queréis que vayamos al nivel dos? Pues si queréis. Seguimos con el vídeo. Porque tenemos nivel dos. Y nivel tres. He dicho nivel dos y nivel tres. Espectacular. Nivel dos. Y nivel tres. Que nos queda. Así que. Vamos directos al lío. Vale. Nivel dos. Estamos cargando ya. Con ganas de utilizar más. Al lanzas y dantes sombrío. Que plantaza. Y ojo. Ojo. Que viene el super zombie. El de las gallinas. Me ha parecido ver. Vale. Y nos sale el pincho hierba. Lanzas y dantes sombrío. A nivel uno. Por desgracia. Vale. Uy. 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 El de las gallinas. Vamos a poner aquí. Artillería. Vamos a poner este aquí. El de las. Uy. Flor lunar. Flor lunar. Ven conmigo. Que vamos a potenciarte. Vamos a potenciarte mucho. Muy bien. Ojo las gallinas. Al límite. Al límite. Vamos a potenciar ahí. Venga. Necesitamos más de las cerdas y dantes sombríos. Perfecto. Cuidado las gallinas. Cuidado las gallinas. Bueno. 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 Viene el del barril también. Vamos a potenciar ahí. Todo. Muy bien. Vamos a poner más. Bueno. Podremos esta flor lunar aquí. Las gallinas son demasiado, demasiado molestas. Vamos a poner aquí la pinchorroca. Vamos a poner más. Ojo, ojo, ojo. Por ahí. Ojo por ahí. Que vienen demasiadas gallinas. Viene el toro. Ojo el toro. A verle los nutrientes. Cómo afecta. ¿Qué es esto? ¡Uuuh! Una superbomba. ¡Madre mía! Espectacular. Cuidado que viene el superzombie. Vamos a poner toda la esquina. Voy por arriba y por abajo viene el superzombie. Por arriba y por abajo. Vamos a poner aquí artillería y de la buena. Cuidado que viene el toro. El toro. Que viene el toro. ¡Ay! Que viene el toro. ¡Ay! Que viene el toro. ¡Ay! Que viene el toro. Vamos a poner nutrientes. Que se lo trague. Que se lo trague. Perfecto. Caen rendidos. Cuidado los zombiditos. Cuidado los zombiditos. ¡Uf! Madre mía. Madre mía. Madre mía. Que vienen de todos. Por todos los sitios. Vamos a poner... No. No se va. Si se traga el superzombie. Si se traga el superzombie. Le declaro el amor. Al asistente sombrío. No. No se lo va a tragar. No. Es imposible. Bueno. Pues vamos a... Reventarlos con el super... Es espectacular, tío. Es espectacular. Vale. Se lo cargan. Se lo cargan, tío. Brutalísima esta planta, tío. Brutalísima. La quiero ya. Voy a jugar con un loco. Para creerla. Madre mía. Hacía tiempo que no me disfrutaba tanto. Con una planta nueva. En Plants vs Zombies 2. Y qué planta. Qué planta. De seguro que vosotros también estáis enamorados con esta planta. Yo. Es amor. Eso es amor. Lo que estamos teniendo ahora. Probando. Lanzarizante sombrío. Espectacular. Ya lo leímos en la descripción. En el manaque. Que tenía poder sombrío. Y me hizo pensar con el poder a lo flor. A lo lanzador oscura y flor lunar. Que ese potencia. Pues no íbamos mal encaminados. Pero es que es espectacular, tío. Es espectacular. Así que ahora. Lo prometido es de Oda. Hemos prometido tres niveles. Ahora sí. Vamos a por el tercero. Vamos a ver. Con qué más nos sorprende. A ver si nos dejan un lanzarizante sombrío. Un poder elevado. Con nuevos niveles. Y vemos de qué es capaz a todo. Su potencia. Vamos al lío. Vale. Empezamos el tercer nivel. A ver. Con qué nos sorprende. Ojo que hay. Flor lunar. Vagonetas. Vagonetas. Cuidadín. Si tenemos que jugar. Me imagino con el poder. De lanzarizante sombrío. Con las vagonetas. Así que vamos a meterle caña ahí. Ojo. Vale. Pondremos este aquí. Nos podrían dar más flores lunares. Pero va a ser que no. Vamos a poner este aquí. Vamos a poner este aquí para ayudar. Venga. 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 Madre mía. Necesitamos más. Vamos a ayudar ahí un poquitín. Ojo. Vale. Bien. Cuidado. 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 Vale. Uf. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Y mucho. Vamos a poner ayuda ahí. Madre mía. Es que nos vienen cañones por todos los sitios. Uf. Vamos a sufrir. Vale. Bonchoy. Aparece Bonchoy. Atención. Para ayudar al necesite sombrío. Para que no tenga tanto trabajo. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Más necesites sombríos. Necesitamos otro Bonchoy. Necesitamos otro Bonchoy. Vale. Justo viene el bufón ahí. Que lo vamos a parar. O sea. De puñetazos. Vamos a ayudar ahí. Para que no. Ah. Se lo comen. Vamos a poner ahí. Un poquito de ayuda. Rápido. 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 Venga. Ese Bonchoy. Pobrecillo. ¿Cómo aguanta? ¿Cómo aguanta el campeón? Vamos. Vamos. Ese Bonchoy. Ese Bonchoy. Qué grande es el Bonchoy, tío. Qué grande es el Bonchoy. Vamos a poner ahí. Oh. Se lo comen de nuevo. Vamos a ayudar ahí. Vamos a ayudar ahí. Rápido. 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 Otro Bonchoy. Otro Bonchoy. Se lo van a comer. 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 ¿Cómo aguanta, tío? ¿Cómo aguanta? Vamos a poner ayuda ahí. Bien. Bien. Vamos. Vamos a ayudar ahí. Vamos a poner este aquí. No. Lo tendríamos que haber puesto ahí. Mira. Pues terminamos. Si está escondido no se puede levantar. Vale. Prece de nuevo. Vamos a terminar con la super explosión. Que lo tendríamos que haber hecho antes. Lo tendríamos que haber hecho antes. Madre mía. Espectacular, tío. Esta planta es espectacular. Y ojo que, bueno, lógicamente es nivel 1 con zombies del modo aventuras. Del modo aventuras. Pongo imagen de fondo porque se me acercó el juego y hoy la tableta está loca. Pues son zombies del modo aventuras, pero con planta a nivel 1. ¿Habéis visto de qué es capaz? Yo no quiero imaginarme cuando aumente de nivel lo que se da capaz. Así que, bueno, ganas no. Lo siguiente para tener esta planta, esta plantaza, lancéisante sombrío. Me quedo corto con las ganas que tengo. De seguro que vosotros en vuestras casas lo queréis tener ya. Pues si es de edición limitada, si en teoría la misión épica caduca en 14 días y solo se puede conseguir lancéisante sombrío en 14 días. Jugar como locos. Como locos. Como nunca se atenderá con jugar. Madre mía. Espero que me deis vosotros, que me comentéis en los comentarios si os gusta el lancéisante sombrío. Si ya lo tenéis, que lo dudo. Cosa que, si no es con hacks, no se puede con un solo día. Pero comentadme cuántas semillas tenéis y si pensáis que jugaréis como locos para conseguirla. Y si os parece, como digo, buena o mala planta. Así que nada, tres niveles de la misión épica superados. Espero que os guste el vídeo, que le deis like. Y si queréis ver los tres últimos niveles de esta misión épica, ya sabéis dónde estoy. Mañana, mazo del lancéisante sombrío del modo batallad. Que tengáis un muy buen día. Cuidaros. Adiós.